saludos amigos de la red, yo soy Marisolano hay una ley que pide construir construir a una distancia que no sea de 1.200 metros frente al mar Karen hay una ley que ha sido construida yo me pregunto ¿quién ordenó que se tapara lo que es la panorámica de nuestras costas, de nuestro mar Caribe en una obra que no se sabe quién es el dueño? echa por acá nosotros queremos saber como ciudadanos dominicanos de quién esta obra que se está haciendo aquí quién dio el permiso o los permisos para que se esté haciendo esta obra tapando prácticamente parte de la visión de demográfica lo que es la visual turística cuando los turistas vienen aquí vienen es para ver nuestra costa, nuestro mar, nuestra playa todo lo que tenga que ver con el mar pero de quién es la irresponsabilidad la irresponsabilidad de autorizar este tipo en Juan Callao ese tipo de construcción aquí en el malecón de Santo Domingo Oeste en la avenida España al pueblo se le debe una explicación de quién es el dueño de esta obra que se basa él aquí que nosotros lo del movimiento no tenemos miedo creemos que es una falta de respeto a lo que es el pueblo dominicano el mal es de todo nadie puede venir y comprar un pedazo de nuestras costas y hacer inclusive miren sube inclusive ustedes pueden ver que eso es parte del estado dominicano ahí que se está cogiendo una parte que es de recreación para el pueblo se ha tomado para hacer una obra privada quién es el dueño quién es el dueño de esta obra que se está construyendo aquí y quién dio el permiso acaso fue el alcalde de Santo Domingo Oeste quién es el dueño de esta obra por qué tienen que pasar ese tipo de cosas aquí en República Dominicana o sea que dentro de poco habrá un callejón como ustedes lo podrán ver un callejón tapando toda la toda la visibilidad de nuestras costas miren aquí como ustedes pueden ver acá como ustedes pueden ver todo eso va esa construcción que está ahí va a tapar lo que es la visibilidad al mar la panorámica al mar miren allá quién dio quién dio la orden para esa construcción quién es el dueño de esa construcción necesitamos que alguien nos dé la aclaración sobre quién es el dueño de esta construcción dónde dónde están los representantes de la comunidad dominicana los regidores que representan a Santo Domingo Oeste dónde están que esto no ha salido en la opinión pública qué clase de construcción se están construyendo aquí esta es la mierda que sucede aquí en este país lamentablemente pasen la pasen muy buena tarde y se los dejo de tarea muchísimas gracias